El cambio sigue, programa oficial del Partido Revolucionario Moderno, seccional New York, bajo la conducción de la Secretaría de Comunicaciones. El cambio sigue, programa oficial del Partido Revolucionario Moderno, seccional New York, bajo la conducción de la Secretaría de Comunicaciones. Y por supuesto, la República Dominicana. Este será, desde hoy, su programa El Cambio Sigue. Y para presentar lo que es el desarrollo de este importante programa, me acompañan aquí en este panel los compañeros Juan Núñez, a mi derecha, Alejandro Rodríguez Tontón, que es el encargado, el director de la Secretaría de Comunicaciones de la seccional de Nueva York, así como Juan Tomás Aibar. También están detrás de cámaras, Fauto Ortiz y Carlos Hilario. Y quien les habla, Henry Almonte. Buenas noches, camarada Alejandro Rodríguez Tontón. Y buenas noches a todo el mundo. Buenas noches a todo el mundo. Bueno, nosotros, al inaugurar este programa, pretendemos transmitir todas las informaciones que el pueblo necesita para conocer y escuchar las obras que está realizando nuestro excelentísimo señor presidente de la República. Este es un programa que se va a transmitir todos los miércoles, a las 8 de la noche, para todo el mundo. Ojalá que nosotros podamos conseguir su atención y nos acompañen en esta nueva aventura para continuar en el poder. Buenas noches, Tomás Aibar. Bueno, esta noche comenzamos este programa, una iniciativa del Departamento de Comunicación del partido. Y nosotros, como conocedor de lo que es la política, le vamos a llevar toda la incidencia, la incidencia de la gráfica y el perfil de cada protagonista de los dirigentes del partido. Y también de miembro prominente de la comunidad dominicana en el exterior. Buenas noches, Juan Núñez. Lo que pasa es que tenemos aquí dos Juanes. Buenas noches, hermano. ¿Cómo te sientes? Buenas noches, este será un programa muy dinámico, un programa del pueblo y para el pueblo, donde llevaremos todas las incidencias más importantes, donde nuestro presidente ha dado un ejemplo de lo que es gobernar. Tendremos aquí un programa que le llegará al corazón de todos. Y esperemos que estén atentos a todas las informaciones que tendremos con nuestro equipo de comunicación del partido más fuerte que tiene la República Dominicana. Debemos enfatizar, antes de de nuevo pasar la palabra a Alejandro Rodríguez, que esto es una iniciativa de nuestra seccional de New York, Winstor & No Guzmán, y coordinada por este, no solamente por lo que estamos aquí presentes, sino por muchos otros hombres y mujeres que en el transcurso del desarrollo del programa ustedes van a conocer, bajo la coordinación general de Alejandro Rodríguez Tontón. A propósito, Tontón, yo creo que uno de los temas más importantes que vamos a estar desarrollando el próximo viernes, cuando se inicie ya de manera formal este programa, es acerca de la visita del presidente Luis Sabinader, que es una visita histórica. ¿Qué podemos esperar de esa visita? Bueno, lo primero que tenemos que esperar es que el presidente ha sido un aliado incondicional de la diáspora en el exterior. No tan solo que vivimos aquí en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y él ha estado preocupado por ayudar a desarrollar iniciativas que nos permitan a nosotros adaptarnos a la sociedad en la que vivimos, pero además garantizarnos a nosotros un retorno seguro. Y en ese sentido, esta visita nos va a traer a nosotros varias propuestas para el desarrollo de la comunidad dominicana aquí, sobre todo en New York. Ahora que a propósito de la visita, que es una visita, como tú dijiste, histórica, porque es la primera vez que un presidente viene a una parada de este tipo aquí en los Estados Unidos. El primero en el mundo, la primera vez que se ha dado. Y eso yo creo que tiene una trascendencia histórica y es un hombre que viene a recomponer su relación con la comunidad. O sea, una relación que se ha mantenido por años muy buena porque Luis ha estado pendiente de la comunidad dominicana. ¿Pero Luis solamente viene a participar en la parada o hay alguna otra actividad que el presidente desarrollara aquí en la ciudad de Nueva York? Bueno, él viene esencialmente a eso. Viene también a la cena de gala que se hace a propósito de cada una de las paradas y tendrá sus reuniones de Estado y también con algunos amigos y relacionados que tienen aquí tiempo que no se ven con él. Tomás Aibar, un dirigente histórico de antiguo partido y que sigue con esa sabiduría en este nuevo partido. ¿Por qué tú entiendes que, como dice nuestro programa, el cambio sigue, el presidente Luis Abinader debe seguir cuatro años más? Bueno, nosotros estamos convencidos de que el cambio va y que el presidente Abinader debe seguir cuatro años más. Es porque la obra que está haciendo el presidente Abinader en poco tiempo, ningún presidente en República Dominicana ha hecho lo que ha hecho Abinader. Yo soy protagonista de varios presidentes en la República Dominicana porque yo como periodista, reportero periodista, yo he cubrido toda la incidencia de todos los presidentes. Yo cubrí la obra del doctor Joaquín Balaguer, cubrí la obra también de los presidentes del PLD. Y nosotros cubrimos también la incidencia de los presidentes nuestros, como fue el presidente don Antonio Guzmán Fernández y el doctor Salvador Joel Blanco y el compañero Hipólito Mejía. Nosotros nos damos cuenta a esta altura de juego, a esta altura que es el presidente Abinader está haciendo un trabajo poderante en la República Dominicana. Es increíble que un presidente que llegó en la situación que llegó el presidente Abinader a la presidencia de la República, esté haciendo lo que está haciendo en la República Dominicana. Es el gobierno que está haciendo la transformación que nuestro líder, el doctor José Francisco Peña Gómez, quería para el pueblo dominicano. Antes de pasar a Juan y después pasar a Alejandro para la parte final del programa de hoy, es importante que los amigos televidentes, los que nos escuchan a través de las radios y también de las redes sociales, indicarles que este programa va a tener entrevistas, va a tener sesiones de debate y una de las partes fundamentales es la interacción con la gente, que la gente va a poder llamar a este programa, que nos va a poder escribir a través de las redes sociales para que dé su opinión acerca de la obra del gobierno del presidente Abinader, pero también dar su opinión sobre aquellas cosas que entienden que el presidente debe hacer en su próximo gobierno que comenzará a partir del año 2024. Juan Núñez, tu opinión, ¿por qué Abinader debe seguir cuatro más? Bueno, lo primero que puedo decir es que el presidente es la diferencia, después de tantos años que hemos tenido, y un sufrimiento, más de 20 años sufriendo con una oposición que totalmente desvirtuó lo que es manejar un país, manejar un país con transparencia, manejar un país sin corrupción y ante todo la delincuencia que se transformó en el pan de cada día. Pero aparte de eso, nuestros jóvenes, lamentablemente ha habido una transformación en nuestros jóvenes increíble, sin falta de apoyo, sin falta de programas que puedan llevarlo a ser hoy personas que puedan decir, que podemos decir que son ejemplos. Lamentablemente hubieron 10 años de aquellos gobiernos, en principio, que descalabraron la juventud dominicana. Y yo como funcionario, que también fui de uno de esos gobiernos, advertí sobre lo que había y lo que estaba pasando cuando en ese momento llegó el internet, ya de una manera pública para poderlo trabajar todo el mundo a través de los diferentes lugares que se ubicaban los centros de internet, donde niños acudían ahí, donde no había cámaras de seguridad, niños acudían ahí a entrar a cuarticos, a estudiar, y no era estudiar, a ver páginas pornográficas, y en ese tiempo advertí que eso iba a traerle mucho daño a la República Dominicana. Y realmente nuestros jóvenes, pues están todos transformados, no todos, por lo menos una gran cantidad, y se lo debemos a esos gobiernos. También en la parte corrupta, realmente es histórico, histórico, porque yo creo que no hay un país en el mundo que tenga el calificativo más alto en corrupción que los que tuvieron esos 20 años. Hoy, para mí es un orgullo yo hablar del presidente Abinader. Es un orgullo de tener un presidente que tiene un historial limpio, no tiene cola que le pisen, y de verdad que sus obras que ha estado transformando el país. Mucha gente no lo sabe, pero muy pronto por este programa estaremos presentando todo ese programa de obra y de gobierno que ha hecho, increíble, que puede decirse que supera a muchos de esos gobiernos. Es decir que, ¿qué más podemos pedir que tenga un presidente tan transparente, que nadie puede decir que es un corrupto? Así es. Bueno, vamos a reiterar la gracia a parte del equipo que está detrás de cámara, como es el caso de Carlos Hilario, así como Fauto Ortiz, entre otras personas, que vamos a ir dando a conocer a través del desarrollo del programa. Y finalmente, Alejandro Rodríguez, ¿qué podemos esperar para el programa ya de la apertura oficial el próximo miércoles y los programas subsiguientes que tendremos? Bueno, nosotros, reiterarle a los compañeros que nos están siguiendo, que este miércoles, a partir de las 8 de la noche, nosotros vamos a interactuar con ustedes. La propuesta de que también nos puedan llamar y puedan hasta criticar. Nosotros lo aceptamos, llámenos, vamos a discutir, vamos a oír lo que ustedes creen acerca de este gobierno que nosotros creemos que ha sido el más importante de todos los gobiernos que hemos tenido. Ha hecho, más que todo, en tan poco tiempo. Ojalá que nos acompañen, ojalá que estén con nosotros, y así, aunque somos medio viejos y medio feos, yo espero que nos acompañen este miércoles y todos los miércoles a las 8 de la noche. Así que, sin más, por el día de hoy, reiterarle la invitación para que nos acompañen el próximo miércoles a las 8 de la noche en este subprograma El Cambio Sigue. El Cambio Sigue, programa oficial del Partido Revolucionario Moderno, seccional New York, bajo la conducción de la Secretaría de Comunicaciones. El Cambio Sigue. El Cambio Sigue El Cambio Sigue Gracias por ver el video.